Vamos a hablar de lo que se sabe hasta el momento del presunto autor de este tiroteo, Robert Card, de 40 años. Tiene una orden de arresto por ocho homicidios a la espera de que se incrementen estos cargos una vez que se identifiquen las otras víctimas mortales faltantes. Card es un reservista de la Armada, es instructor certificado de tiro. En junio, sus compañeros en una base militar de Nueva York reportaron que se estaba comportando de manera errática. Además, lo internaron dos semanas para un tratamiento psiquiátrico. Card reportó que escuchaba voces e incluso dijo que quería hacerle daño a sus compañeros. ¡Gracias!